Textos Políticos y Sociales 1 Módulo 5 Aristóteles El tratado de Aristóteles es completo y condensado. El tratado establece que la virtud de un hombre de bien es mayor que la que puede tener un ciudadano. En la ética nicomaquea, destinada a Nicomaqueo, hijo de Aristóteles, Aristóteles señala las virtudes del hombre de bien, valor, templanza y justicia, y piensa que el buen ciudadano puede estar desposeído de ellas. Esto es difícil de entender, pero es necesario recordar que Aristóteles sostiene que un buen ciudadano no necesariamente tiene que ser un hombre de bien. Pero, ¿cómo se puede ser un buen ciudadano sin poseer tales virtudes? ¿Cómo la multitud debe tener la soberanía? Esto se contesta con la idea de que los hombres pueden ser mejor en asociación, aunque no sean individualmente virtuosos. Es decir, donde hay muchos, hay virtud y prudencia de cada uno, y reunidos vienen a ser la multitud como si fueran un solo hombre. ¿Cómo podrán los hombres juntos ser mejores que un hombre de bien? Si todo ciudadano está igualmente apartado de la virtud y del vicio, resulta indiferente, ¿quién se ha elegido como funcionario? De esto se introdujo en la democracia, la elección por sorteo, lo cual no es practicado en las democracias modernas. ¿Es una ventaja eliminar las campañas políticas, la política como profesión? Puede responderse afirmativa y negativamente. Aristóteles no propugna por el sorteo en las democracias, solo indica que ciertos cargos son ocupados de ese modo. En el libro 4, Aristóteles considera que la mejor comunidad política es la administrada por la clase media, y la mayor fortuna para una ciudad es que sus miembros tengan un patrimonio moderado y suficiente. Donde se poseen demasía, aparecen la oligarquía y la tiranía. Tanto Aristóteles como Marx relacionan los factores políticos y los económicos en la política. Gracias por ver el video.